Amigos estilócratas, obviamente todos ustedes conocen los jeans Levi's pero hay unos jeans que tienen un corte que se llama corte tupper o cónico, es decir, cónico de cono y ese tipo de jeans son muy particulares no son los jeans típicos, tienen sus características generan un tipo de silueta diferente le queda bien a mucha gente, a otras personas no les quedan bien y de esto queremos hablar, para que sepan ustedes que existen estos cortes tupper o cónicos y sepan ustedes pedirlos, probarlos, mírense al espejo pídanle a sus compañeras o a sus novias que les vean estos jeans puestos a ver que les parecen y si les gustan ya tendrán un nuevo tipo de jeans en su armario para que no tengan siempre el mismo tipo de jeans y puedan variar dado que los jeans son la prenda básica de los armarios masculinos y femeninos bueno pues entonces hay que tener varios tipos de cortes para que tengamos una variedad de jeans lo suficientemente amplia como para no ser siempre el mismo y traer siempre la misma silueta a ver que les parecen los jeans de corte cónico Levi's es una de las mayores empresas de ropa del mundo y un líder global de pantalones vaqueros desde el lanzamiento de los 501 Levi's amplió su oferta en diferentes ocasiones y sus estilos de vida actualmente la marca ofrece 20 siluetas para hombres hoy en Estilocracia te presentaremos los Levi's Tappert los Levi's Tappert se ven bien con cualquier cosa su ajuste es versátil pero primero hay que aclarar ¿qué es Tappert? piensa en ellos como un triángulo invertido más ancho en la parte superior y estrecho en la parte inferior los jeans cónicos para hombres ofrecen espacio adicional para la mayor comodidad a través de la parte trasera y los muslos Levi's 502 Regular Tappert es fácil ver por qué tantos hombres recurren a este tipo de jeans son el punto medio perfecto entre diferentes ajustes ofrecen comodidad y estilo para todos los días en general los jeans cónicos son para toda clase de hombres el Levi's 502 viene en una amplia gama de telas los hacen con mezclilla elástica para mayor comodidad mientras mantiene ese aspecto clásico Levi's 501 Slim Tappert es una versión moderna del 501 original tiene el mismo ajuste recto de los 501 estándar pero están diseñados para encogerse a su cuerpo hay algunas formas diferentes de lograr el mejor ajuste pero el método aprobado por Levi's es simple compre un par con el tamaño real de su cintura pero con una entrepierna que sea dos veces más grande de lo que normalmente usa ponte los jeans y mójalos con agua tibia úsalos cuando queden completamente secos Levi's 512 Slim Tappert tienen un corte contemporáneo que resalta el calzado que elijas usar son ultra versátiles y combinan muy bien con todo vienen en una amplia gama de colores y estilos están hechos con la cantidad justa de elástico para mayor comodidad durante todo el día con una abertura estrecha en la pierna estos jeans logran el equilibrio perfecto Levi's Low Ball Stack estos jeans estrechos fueron diseñados para el sneakerhead un sneakerhead es una persona que colecciona, intercambia o admira las zapatillas como pasatiempo asegúrate de obtener la talla correcta para lucirlos mejor haz un doblez que se encuentre justo encima de tu zapatilla Levi's High Ball Roll los jeans High Ball Roll cuentan con un ajuste cónico que se presentan en un lavado azul claro de inspiración vintage vienen predoblados para mostrar un poco de tobillo a fin de lucir mejor tu calzado combina los jeans con una camiseta blanca sencilla para un mejor look casual de fin de semana los jeans Levi's son una opción sensata a la hora de adquirir unos nuevos cuéntanos ¿cuáles jeans Levi's son tus favoritos? suscríbete para más contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram muchísimas gracias por su atención espero que vayan a conocer a las tiendas Levi's y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima muchas gracias